Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, nosotros somos la Bluesbagen Rocky Blues Band de Bogotá. Queremos invitarlos para que nos encontremos este próximo viernes 7 y sábado 8 de octubre en Warhol, en la ciudad de Cali. Vamos a estar compartiendo con ustedes todo el repertorio de nuestra banda y pues por supuesto mucho blues. Esto es en el marco del festival Quito Blues Cali, la versión de Cali. Entonces pues nada, los esperamos.